Tienes una chamaca, estaba loco por ella Me llegaba tanto, estaba loco por ella Pero todos ya la conocen, le dicen la pelazón Es una reventa, y se ponen los toques No le hace caer a nadie, dice lo que quiere Y ya todos ya la conocen, le dicen la pelazón La tipa está buena, es un buen cuero, y quiere conmigo Pero voy a decirle, que ella es un rollo No va conmigo Conmigo Y ya todos ya la conocen, le dicen la pelazón ¡Gracias!